Muy buenos días, son las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias, seguimos en Es la Mañana de Federico y lo primero que les tengo que avanzar es que en una hora, a las 8 en punto de la mañana, ya estará con todos ustedes el director de este programa, Federico Jiménez Losantos, para comentar sin duda la noticia del día, la marcha de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. No sabemos también si como político, como el mismo anunciado, antes de nada vamos a pasar a recordarles cómo viene la previsión del tiempo, eso sí, con la ayuda de Renfe. Aprovechate del billete combinado de Renfe Media Distancia más Dinópolis Teruel y pasa una jornada inolvidable en el parque paleontológico más moderno del mundo. Hasta el 28 de diciembre puedes beneficiarte de esta promoción que incluye además el billete de ida y vuelta a Teruel desde cualquier estación de servicio entre Valencia, Teruel, Zaragoza y Huesca y la entrada al territorio Dinópolis. Más información la pueden encontrar en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Y ahora sí, pasamos a recordarles cómo viene la previsión del tiempo de este miércoles 24 de septiembre. Hay alerta amarilla, atención, por chubascos fuertes en Teruel, en el norte de Cataluña, en Andalucía también, principalmente en la zona de Cádiz y en Sevilla y en las Islas Baleares. Las temperaturas van a subir ligeramente, de forma general, en todo el país. En Madrid ahora mismo estamos a unos 15-16 grados y llegaremos a lo largo del día a los 25. La máxima de las máximas otra vez en Murcia, 31 grados. La mínima la pueden encontrar hoy en tres puntos. León, Burgos y Soria con 8 graditos. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como Ministro de Justicia del Gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del Gobierno y que hoy mismo, en distintas conversaciones, la última hace muy pocos minutos, pues le he ratificado como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer. Alberto Ruiz Gallardón se va, o como dice el director de este programa en su artículo en el diario El Mundo, se va un ratito. Lo único que está constatado y es oficial es que ya deja de ser ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y que su sustitución, digamos, su cese oficial ya, pues va a ser efectivo hoy mismo. Sus funciones, mientras tanto, van a ser asumidas temporalmente por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sede Santa María y también les tenemos que decir, lógicamente, que ha re-muerto, re-impuesto y es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha escogido al sustituto de Gallardón, que va a ser Rafael Catalá Polo, que hasta ahora era el secretario de Estado de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento con Ana Pastor. Va a asumir, como decimos, próximamente esa cartera de justicia que deja Alberto Ruiz Gallardón. Gallardón dice que no solo renuncia al Ministerio de Justicia, que deja también la política, habrá que verlo, después de más de 30 años. Devolverá su acta de diputado y sus responsabilidades en el Comité Ejecutivo del PP. En su carrera política, Gallardón ha aspirado a todo, ha tenido una ambición desde luego muy, pero que muy grande, porque quería ser nada más y nada menos que presidente del Gobierno. Desde luego consiguió entrar en el Congreso de los Diputados, ser ministro de Justicia, también fue secretario general de Alianza Popular, fue presidente de la Comunidad de Madrid durante dos mandatos y tres mandatos que no llegó a terminar como alcalde de la capital de la ciudad de Madrid, después dejó su cargo para ocupar precisamente ese Ministerio de Justicia y dejó como alcaldesa a Ana Botella. El detonante de su marcha está claro, eso sí que está claro. La decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de no sacar adelante esa reforma de la ley del aborto que se había convertido en el buque insignia de Alberto Ruiz Gallardón en su proyecto estrella. Esto suponía un nuevo fracaso como ministro de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón y les tenemos que recordar algunos de sus proyectos que también han sido un fracaso. Entre ellos, las tasas judiciales, consiguió Alberto Ruiz Gallardón que todo el mundo de la justicia se pusiera en su contra. Esa decisión de indultos masivos que también ha traído muchas polémicas y, sobre todo, y muy importante, su compromiso que anunció en la investidura de garantizar la independencia del ámbito judicial y de la elección de los vocales del CGPJ, que finalmente tampoco se produjo. Gallardón anunciaba su dimisión tras convocar a los medios de comunicación en el Ministerio de Justicia. Se despedía mostrando su lealtad a Mariano Rajoy, al presidente del Gobierno. Dice que había sido leal hasta el final con Mariano Rajoy. Hoy afirmaba que no se va a poder sacar adelante esa reforma de la ley del aborto y que por eso se va. Y, sobre todo, lo más importante, decía que no se había sentido desautorizado. Vamos a escucharle. Es obvio que me hubiese gustado poder decirle a los votantes que ese proyecto estaba en marcha. Déjeme que les diga, a través de la oportunidad que usted me da, que las grandes tareas, que los grandes esfuerzos y que los grandes logros a veces requieren más tiempo. Mi gratitud y lealtad al presidente del Gobierno ha sido, es y será absoluta. Mire, más que desautorizado, no he sido capaz de cumplir el encargo. A mí se me hizo un encargo, se me hizo por el Gobierno. No soy yo de los que ni en política ni en la vida busca derivar responsabilidades. Y, por lo tanto, quien tiene que presentar su dimisión por no haberlo conseguido, soy yo. Bueno, pues ya oían a Gallardón que decía no sentirse desautorizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero la verdad es que solamente hace falta escuchar al propio Mariano Rajoy como anunciaba horas antes que no iba a salir adelante la ley del aborto por decisión suya. Repite en muchas ocasiones Mariano Rajoy aquello de yo, yo, yo. Esa decisión personal, dice Mariano Rajoy. Y la verdad es que de esa ley ha ido de la legislatura de Zapatero. Pues decía Mariano Rajoy que apenas se van a hacer un par de modificaciones para que las menores de 16 y 17 años tengan que pedir permiso a sus padres para poder abortar. Ahí ya quien dice que esta legislatura de Mariano Rajoy es la tercera legislatura de Zapatero porque desde luego está incumpliendo cada una de las promesas electorales que había prometido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque está haciendo continuidad de muchas de las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero. Si Gallardón fue desautorizado o no, simplemente tienen que escuchar lo que decía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Gobierno ha hecho el mayor de los esfuerzos de que fue capaz para intentar llegar al mayor de los entendimientos posibles. Pero en este momento yo como presidente del Gobierno creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro Gobierno la cambia al medio minuto. Dicen desde luego hoy en los medios de comunicación que ha pesado y mucho todas las investigaciones sociológicas, las encuestas y la presión de Pedro Garriola, el gurú de Mariano Rajoy, indicándole que si salía adelante esta reforma de la ley del aborto que iban a perder muchos votantes. La reacción a la dimisión de Gallardón y a esa decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de no sacar adelante la reforma de la ley del aborto, no se ha hecho esperar en distintos ámbitos. Sin ir más lejos, esta noche unas 200 personas de grupos Provida ya se manifestaban frente a la sede de Génova del Partido Popular, acusando a Mariano Rajoy de traidor por no cumplir con su promesa electoral de reformar la ley del aborto. Y también había muchas reacciones a nivel político desde la oposición. Pedro Sánchez, el líder de los socialistas, pues tachaba a Alberto Ruiz Gallardón de ministro pésimo. También se producían reacciones desde Izquierda Unida. Gaspar Llamazares, por ejemplo, decía que la marcha de Gallardón es lógica porque ha sido desautorizado. Y Rosa Díaz de UPyD decía que es un buen momento la marcha de Gallardón para que Mariano Rajoy revise sus políticas. Desde su propio partido, desde el PP, pues Alfonso Alonso, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, decía que el ministro Alberto Ruiz Gallardón era un político brillante. Vamos a escuchar por este orden a Pedro Sánchez, Gaspar Llamazares, Rosa Díaz y Alfonso Alonso. Mire, yo respeto a la persona, pero discrepo del político. Me importa mucho más el futuro de las mujeres y de sus libertades que el futuro del señor Gallardón. Me importa más que hoy. Quien sale ganando es precisamente la libertad, las mujeres, y me importa poco que quien pierda sea el señor Gallardón. Le deseo en lo personal todo el éxito, pero desde luego, desde el punto de vista político, lo único que puedo decir es que ha sido un pésimo ministro de Justicia y con este anteproyecto de ley de la reforma del aborto, pues ha quedado demostrado. Es lógico y coherente que el ministro de Justicia haya dimitido, o mejor dicho, haya sido cesado por desautorización. Es una buena oportunidad esta para que el gobierno de Rajoy revise sus políticas, unas políticas que se han demostrado malas. Es un político muy importante, un político muy brillante, un político con una extraordinaria capacidad, que ha sido una gran referencia para el Partido Popular y que lo va a seguir siendo. Siempre será esa referencia política en Madrid y a nivel nacional. Lo cierto es que Alberto Ruiz Gallardón ya es historia como ministro de Justicia, igual que ya también es historia como presidente de la Comunidad de Madrid o como alcalde de la capital, donde dejó una deuda de más de 9.000 millones de euros. Y les tenemos que contar ahora qué viene, qué va a pasar a continuación, el día después de esta marcha de Alberto Ruiz Gallardón y su sustituto. Rafael Catalá Polo, como nuevo ministro de Justicia, que la investidura se espera previsiblemente que se pueda llevar a cabo la semana que viene, después de que el rey Felipe VI regrese de su viaje oficial a Nueva York, y de que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, también regrese de su viaje a China. Catalá, para que conozcan algún detalle más del nuevo ministro de Justicia, pues nació en 1961, es licenciado en Derecho y también pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Posee una trayectoria profesional vinculada con la administración pública, ya que ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en ministerios como los de Sanidad, Educación, Administraciones Públicas y Hacienda. También fue secretario de Justicia en el último gobierno de José María Aznar y su último puesto, como ya les decíamos, secretario de Estado de Infraestructuras con Ana Pastor en el Ministerio de Fomento. La marcha de Gallardón y su sustitución, pues es la noticia del día, pero también hay otros asuntos importantes que les tenemos que resumir con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Laura Villalba. Por ver los partidos de tu equipo en tu nueva supertele, por tus ilusiones y proyectos, Santander lanza el nuevo plan de crédito familiar para financiar todo eso que quieres, porque en el Santander no queremos ser un banco más, queremos ser tu banco. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander, un banco para tus ideas. El gobierno catalán desmiente que entre sus planes se encuentra el de la convocatoria de unas elecciones anticipadas el mismo día que la consulta ilegal. Según apuntan hoy algunos medios catalanes, Artur Mas tiene previsto firmar el decreto de convocatoria del referéndum entre esta misma tarde y el sábado por la mañana. Es el portavoz del Ejecutivo Regional, francés OMS, quien ha descartado ante los medios el doble escenario electoral el próximo 9 de noviembre. Por su parte, a su socio Esquerra no le parece tan mala la idea de sustituir la consulta por unas elecciones anticipadas. Escuchamos a OMS y al portavoz de Esquerra en el Congreso, Alfred Bosch. Bueno, a mí me sorprende que se especule con un calendario primero. Hoy se ha publicado que habría una coincidencia entre la consulta y las elecciones anticipadas. Pues esto es imposible. No es posible, porque legalmente no se puede hacer. No estamos en un escenario de elecciones anticipadas. Estamos únicamente en el escenario de la consulta para el 9 de noviembre. Si ustedes me dicen, ¿se pueden poner dos urnas? Bueno, cuando votan en las elecciones españolas, hay dos urnas. ¿O no? Congreso y Senado. O sea, digamos, no es nada raro. Desde luego no deja de ser curioso la actitud de unos y de otros ante esta información que se publicaba ayer en los medios de comunicación en el diario El Mundo, que apuntaba que el 9 de noviembre era una fecha en la cual el presidente catalán Artur Mas iba a convocar, por un lado, ese referéndum ilegal y, por otro lado, elecciones anticipadas con carácter plebiscitario. Y de esta forma, después de que el Tribunal Constitucional anulara previsiblemente esa consulta ilegal, los catalanes acudirían a las urnas con un programa, el de CIU, el de Convergencia Democrática, mejor dicho, y Esquerra Republicana, cuyo único punto es la independencia. Pues bien, desde la generalidad dicen que no es así y, mientras tanto, desde Esquerra dicen que es un escenario que no descartan. Mientras, también en las últimas horas hemos conocido nuevos detalles de esa reunión secreta que mantuvieron en Moncloa el lunes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, por supuesto, en esta reunión hablaron sobre Cataluña. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre qué hacer. Una vez que se prohíba la consulta, el encuentro secreto que ambos mantuvieron el lunes en la Moncloa no dio ningún fruto. El único punto en el que coincidieron el presidente del Gobierno y el líder del PSOE fue en criticar la falta de lealtad de Artur Mas. Fuentes conocedoras del contenido de esa reunión desvelan que Rajoy no tiene intención de dar ningún paso más tras la prohibición de la consulta por parte del Constitucional. También rechazó la propuesta de Sánchez de abrir un diálogo con el resto de fuerzas políticas para reformar la Constitución. Aún así, el líder del PSOE trabaja ahora en una convención nacional para reformarla. En nuestro país existen proyectos para levantar fronteras entre iguales, poner diques a la prosperidad y erradicar la pluralidad de identidades tan consustancial a las sociedades modernas. Pero el futuro es la fuerza moral de la unión y de la concordia. Es darnos la mano, no la espalda. Es la convivencia, no la autoexclusión. Nos reunimos por una cuestión de política general y desde luego la obligación del principal líder de la oposición y del presidente del gobierno es tener una comunicación fluida y eso es en lo que estuvimos. Dejamos a un lado el Partido Popular y el Partido Socialista para hablarles de otra posible coalición y es la de Ciudadanos, de Albert Rivera, Iupe y de Rosa Díez. Ayer finalmente se produjo esa reunión esperada que tanta polémica ha traído en las últimas semanas entre Rosa Díez y Albert Rivera, entre ambos partidos y parece que fue positivo el encuentro. Rosa Díez y Albert Rivera han abierto el camino para explorar futuras vías de colaboración y no descartan posibles coaliciones electorales. Son las conclusiones del primer encuentro que han mantenido ambos líderes en la sede de UPE y de Madrid en el que además dejaron la puerta abierta a nuevas reuniones en el futuro. Al término del encuentro, ambos partidos explicaron las conclusiones, de positivas las valoró Rivera, mientras que por parte de UPE y de Rosa Díez prefirió dejar a su abogado. Las declaraciones ante los medios escuchamos a Rivera y a Andrés Erzog. Con ganas de abrir una etapa de acercamiento entre nuestros partidos, después de siete años en los que UPE no ha querido escuchar hablar de suma, ni de acuerdos, ni de ningún tipo de alianza. O sea, a dónde llegará no lo sabemos, obviamente, pero se trata de empezar a hablar y crear, digamos, pues explorar, como decía al principio, esas vías de colaboración. Y esa posible coalición entre Ciudadanos y UPE y de entre Albert Rivera y Rosa Díez, ¿para qué podría servir? Pues, por ejemplo, para hacer frente a Podemos. Ayer les contamos que ya su líder, Pablo Iglesias, había trazado la estrategia electoral del partido en torno a las elecciones municipales y autonómicas, que en las autonómicas iban a concurrir con sus siglas, que en las municipales no. Y ayer explicaba el porqué de esto el propio Pablo Iglesias. Tendríamos dificultades organizativas, o así lo entiendo yo, para controlar candidaturas en más de 8.000 municipios. Y seríamos unos imprudentes y unos arrogantes si no tuviéramos eso en cuenta. Y cambiamos radicalmente de asuntos. Y les tenemos que hablar, pues, de ese viaje oficial del rey de Felipe VI a Nueva York y de ese encuentro que ya ha mantenido con el presidente estadounidense Barack Obama, una imagen que encontramos hoy en todos los medios de comunicación. Durante más de media hora, más tiempo del que estaba previsto, según fuentes oficiales, el rey y Barack Obama constataron en su primer encuentro desde que Felipe VI es monarca a su buena sintonía. Según las mismas fuentes, realizaron un repaso muy completo a la actualidad internacional y uno de los temas que se podrían haber abordado sería la candidatura española a ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Precisamente en la sede de Naciones Unidas, Felipe VI intervenía por primera vez con un discurso sobre el cambio climático. Tendremos que tomar una decisión clave para el futuro del planeta, la adopción de un nuevo acuerdo global y vinculante que nos permita combatir el cambio climático de una manera conjunta y coordinada. Seamos ambiciosos, seamos inteligentes, que nadie se lleve a engaño. Ninguno de los países aquí representados puede esperar. Detrás del ascenso de unos pocos grados de temperatura están en juego vidas humanas y la continuidad misma de nuestras naciones y sociedades. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha declarado nulo el decreto sobre el trilingüismo. Admite así a trámite los tres recursos presentados por los sindicatos. Considera que el gobierno de Bauzá no contó con un informe elaborado por la Universidad de Baleares. Las sentencias aún no son firmes y la portavoz del gobierno Balear ha anunciado que recurrirá a la decisión del tribunal. Durante este curso se seguirá aplicando el tratamiento integral de lenguas, según el cual se pretende acabar con la inmersión lingüística que los alumnos alcancen competencias en castellano, catalán y en inglés. El autor de los cinco apuñalamientos en la herida se llama Alejandro Ruiz, tiene 21 años, es natural de Logroño y estudia tercero de medicina. Ayer se entregó a una pareja de policías locales y confesó la autoría de los hechos. Apuñalo a cinco víctimas y después regresó a su piso de estudiante para quemar su ropa provocando un incendio. Ahora está ingresado bajo custodia policial en la unidad psiquiátrica del hospital Arnau de Vilanova, donde también permanecen cuatro de sus víctimas. Al parecer sufrió un brote psicótico. El gobierno mantendrá la congelación salarial de los funcionarios en 2015 por quinto año consecutivo. Aún así, se está estudiando la posibilidad de que las comunidades, ayuntamientos o diputaciones con una situación más desahogada puedan aprobar subidas. Por otro lado, como compensación, el gobierno espera poder empezar a devolver, a partir del próximo año, la paga extra suprimida en 2012. Pues cuando son las 7 y 19 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, es un buen momento, Vanessa, para irnos a línea directa porque busca a buenos conductores, línea directa. Busca a todos esos conductores, Miguel Ángel, que tengan los 15 puntos en el carnet de conducir. ¿Y para qué les busca? Pues para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Solo hay que entrar en consultatuspuntos.com, si tienes tus 15 puntos, llamar a línea directa y desde ese mismo momento ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o de moto. Llama ahora al 902-123-536, 902-123-536 y consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter. Son las 7 y media de la mañana, una hora menos en Canarias, seguimos en es la mañana de Federico y vamos a recordar cómo viene el tiempo, si están a puntito de salir de casa. Pues les vamos a contar que hay alerta amarilla por chubascos fuertes en Teruel, en el norte de Cataluña y en Andalucía principalmente, en Cádiz y en Sevilla. También en las Islas Baleares las temperaturas van a subir pero ligeramente, muy poquito. En Madrid ahora mismo estamos a unos 16-17 grados más o menos y vamos a llegar a los 25 como mucho a lo largo del día. La máxima de todas las máximas, otro día más, la localizamos en Murcia con 31 grados y la mínima en tres puntos, León, Burgos y Soría con 8 graditos. Y Alberto Ruiz Gallardón, ya no es ministro de Justicia, habrá que ver también si, como dijo ayer, Gallardón va a dejar la política. De momento lo que sabemos ya es que ya tiene sustituto, que ya Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, pues ha designado al sustituto de Alberto Ruiz Gallardón, que va a ser el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá Polo, que hasta ahora pues está desempeñando este cargo en el Ministerio de Fomento junto a Ana Pastor. Gallardón, como decimos, dice que deja la política totalmente, devolverá su acta de diputado y su responsabilidad en el Comité Ejecutivo del PP. ¿Y todo por qué? Pues todo después de que se hayan precipitado los acontecimientos y esa reforma de la ley del aborto, pues no vaya a ver la luz. Una reforma que se había convertido en el buque insignia de Alberto Ruiz Gallardón y que, sin embargo, pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pues ante la posibilidad que le apuntaba Pedro Arriola y muchas encuestas de que pudiera perder votos, pues finalmente se da marcha atrás el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y desautorizaba al ministro de Justicia, pues que no le quedaba otra que largarse. Es uno de los fracasos de Alberto Ruiz Gallardón, pero la verdad es que en estos años como ministro de Justicia ha tenido varios. No ha conseguido garantizar, como dijo en su discurso de investidura, esa independencia del Poder Judicial. Las tasas judiciales provocaron pues un levantamiento prácticamente en todo el ámbito judicial contra el ministro y también, pues por supuesto, mucha polémica por esos indultos masivos desde su ministerio. Gallardón anunciaba su marcha, pues en una rueda de prensa desde el Ministerio de Justicia. Decía que en ningún momento, pues no se ha sentido desautorizado por el presidente del gobierno de Mariano Rajoy, aunque sí dejaba entrever que se ha sentido solo en algunos momentos. Vamos a escucharle. Mi permanencia en el Partido Popular, que es la casa que contribuí modestísimamente a nacer, esa militancia es mi principal activo en política y seguirá siempre. Pero se quedará ahí. Mi abandono de la política no me alejará de la militancia del partido en el que nací a la reflexión política y en el que estaré, no tenga ninguna duda, toda mi vida. En la política siempre hay que estar preparado para agradecer las compañías y no extrañarse de las soledades. Y eso ocurre. Bueno, eso ocurre, decía el ministro de Justicia Alberto Ruz Gallardón, después de haberse quedado prácticamente solo con esa reforma de la ley del aborto que ni siquiera desde su propio partido apoyaban. Esta es la noticia del día, pero también hay otros asuntos que merecen nuestra atención y que pasamos a repasarles con la ayuda de Laura Herrero y Laura Villalba. La juez Mercedes Alaya da 10 días a la Junta de Andalucía para que entregue todos sus informes sobre cursos de formación desde el año 2002. Lo hace dentro de la investigación en la que hasta el momento están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda. En el mismo auto, Alaya cita declarar el próximo 9 de octubre al jefe del Departamento de Gestión de Formación Profesional de la Junta. Teodoro Montes deberá acudir en calidad de testigo para ratificar su anterior declaración en la que aseguró que la Junta había adjudicado dinero de forma arbitraria a sindicatos, empresarios y fundaciones. La audiencia de Palma ha fijado como fecha límite el 23 de octubre para decidir si finalmente la infanta Cristina se sienta en el banquillo imputada por un delito fiscal y de blanqueo de capitales tras la decisión de la audiencia y antes de que el juez Castro cierre el caso. Las partes presentarán sus escritos finales de acusación. Finalmente se presentarán los escritos de la defensa. Si se mantiene su imputación, Cristina se sentará en el banquillo junto al resto de los imputados, entre ellos su esposo Iñaki Urdangarín, el expresidente balear Jaume Matas y una decena de personas más. Miguel Blesa se ha negado a aportar al juez que instruye el caso Banquia los correos electrónicos que envió siendo presidente de Caja Madrid. Ha presentado un recurso contra la petición del magistrado en el que alega que fueron anulados por la audiencia de Madrid, por lo que presentarlos ahora sería incurrir, así reza el texto, en un fraude a la ley. Los correos que reclama el juez fueron enviados por Blesa y estaban en posesión de Banquia, algo que Blesa considera accidental. El misionero infectado de ébola, Manuel García Viejo, continúa en estado grave. En las últimas horas uno de los médicos ha reconocido que el tiempo juega en contra ante el desarrollo de la enfermedad. El equipo médico del Carlos III considera que el posible uso del suero de convalesciente de un paciente alemán que logró sobrevivir es una alternativa complicada desde la Organización Mundial de la Salud. Temen que el brote supere los 20.000 casos en noviembre. Escuchamos al portavoz de la Orden de San Juan de Dios, a la que pertenece el misionero. No hay ninguna evolución que está consciente. Respecto a los tratamientos, como sabéis, la Administración, todo el Ministerio de Sanidad está muy interesado en conseguir los sueros que ya han dicho, que están detrás de ellos y en el momento que lo tengamos nos lo van a comunicar. Tres personas más han muerto por el brote de Legionella en Barcelona, en esta ocasión en la localidad de Ripollet. Entre estas nuevas muertes se suman a las cuatro de la semana pasada en Sabadell. Además hay otra persona ingresada y una quinta que ya ha sido dada de alta. La Generalidad trabaja con la hipótesis de que son dos brotes distintos. Eso sí, no se descarta que ambos sean de la misma cepa, ya que el radio de distancia entre ambas localidades es de solo 11 kilómetros. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares declara nulo el decreto sobre el trilingüismo. Admite así a trámite los tres recursos presentados por los sindicatos. Considera que el gobierno de Bauzá no contó con un informe elaborado por la Universidad de Baleares. El gobierno balear ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior. Sandra Sánchez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Así es. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha declarado nulo el decreto del gobierno porque se aprobó sin la imprescindible consulta a la Universidad de las Islas Baleares, órgano que tiene la función de asesorar en lo relacionado con la lengua catalana, por lo que no se puede obviar su intervención. Este tribunal estima así los recursos presentados por comisiones obreras STI y UGT contra la norma aprobada en abril de 2013, por la que se debió ofrecer la misma competencia lingüística en las lenguas oficiales y en una extranjera. La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, también atiende el otro argumento de los sindicatos. Señala que presentó una memoria de análisis de impacto insuficiente para justificar su aprobación. En declaraciones de radio, la Fundación Círculo Balear ha valorado la sentencia y señala que el recurso puede dar la razón al gobierno balear, porque el decreto fue presentado ante el Consejo Consultivo Balear, que dio el visto bueno. El Círculo, además, acusa al Tribunal Superior de Justicia Balear de hacer seguidismo de los sindicatos en sus ideas pancatalanistas. Los primeros bombardeos de Estados Unidos en Siria ponen fin a tres años de titubeos. El país ha entrado en una guerra civil que evitaba durante años y lo hace con la ayuda de Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Arabia Saudí. El objetivo es frenar el avance del Estado Islámico, una campaña que comenzó en agosto con el anuncio de bombardeos en Irak. El presidente estadounidense, Barack Obama, autorizó los bombardeos en Siria el pasado jueves sin permiso del régimen sirio, pero con el apoyo de cinco países árabes. La fuerza de esta coalición deja claro al mundo que esta no es una lucha de América en solitario. También dejé claro que América iba a actuar como parte de una extensa coalición y eso es exactamente lo que hemos hecho unidos en esta acción con nuestros compañeros Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Bahrein y Qatar. América está orgullosa de trabajar hombro con hombro con estas naciones para mantener nuestra seguridad común. David Cameron dice que la reina ronroneó de pura satisfacción al conocer la victoria del no en el referéndum escocés. Así lo ha captado un micrófono abierto durante una conversación entre el primer ministro británico y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Hay que recordar que Cameron está obligado a mantener en secreto sus conversaciones con la reina y su comentario se ha convertido en uno de los grandes titulares de la semana. Desde luego vaya comentario de David Cameron que la reina ronroneó. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a repasar la actualidad económica con la ayuda de la Caixa. Con el seguro del hogar, la financiación de tu alarma securitas direct y el seguro de salud a Deslas te sentirás triplemente protegido. Y si los contratas antes del 2 de noviembre tendrás tres meses gratis. Consulta las condiciones y características de la promoción en lacaixa.es. Lacaixa, tú eres la estrella. Y ya está con nosotros Luis Fernando Quintero para repasar cómo vienen esos titulares económicos. Luis Fernando, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Y mucho protagonismo, por cierto, hay que decirlo también con la marcha de Gallardón en la actualidad económica. Sí, además, ahora veremos con titulares creativos y además con alguna que otra obsesión de alguno de los periódicos económicos. Pero vamos por partes. Empezamos, como dices, por la salida de Gallardón del Ministerio de Justicia. En Expansión lo llevan absolutamente plano. Gallardón deja la política, al tumbar Rajoy la ley del aborto. Gallardón también renuncia a su escaño y sus cargos en el PP. Le dedica el diario Expansión, su editorial, a este asunto. Pero bueno, nada destacable. Simplemente se limita a decir lo que sucedió ayer y a hablar del sustituto del señor Catalá, del sustituto de Gallardón en justicia. ¿Qué lleva el economista sobre este asunto? Bueno, pues es su tema de apertura y dice que la dimisión de Gallardón, atención, reactivará el caso Blesa. Vaya enlace han hecho. Han hecho un enlace vía acusación particular, que es quien dice, el economista, que está afirmando que fue Gallardón quien ha tratado de paralizar el caso Blesa. Entonces entiende este diario que con la salida de Blesa del Ministerio de Justicia ese caso Blesa se reactivará. Recordemos que ha sido el diario El Economista quien se atribuyó el proceso o el procedimiento contra el caso Blesa por esas portadas y esa persecución que mantuvo durante mucho tiempo con el expresidente de entonces Caja Madrid, de lo que era entonces Caja Madrid. En cinco días es el titular creativo porque hace un juego de palabras y dice que Rajoy aborta la carrera política de Gallardón. Me parecía suficientemente llamativo para comentarlo al menos en este repaso. Otro de los titulares del día sin duda en la actualidad económica y que mantuvo ayer a muchos redactores de economía, muchos inversores y probablemente muchos ahorradores al teléfono durante casi todo el día, fue esa noticia de que Francisco García Paramés había dejado el fondo Bestinver, del cual era el buque insignia. El señor García Paramés era el director general y digamos el alma mater de este fondo. Dice el libre mercado Beltrán de la Lastra sustituye a Paramés al frente de Bestinver, se incorpora como nuevo director general de inversiones de Bestinver sustituyendo a Francisco García Paramés. Viene de JP Morgan y bueno, como digo, es una de las noticias más importantes ya que, recordemos, García Paramés es considerado el Warren Buffett español. También hay otros titulares que merece la pena destacarles, Fernando. En el economista Sacanpecho, después de hablar del caso Blesa Sacanpecho, dicen que el economista duplica a expansión en lectores. Hay que aclarar que es en lectores en internet, a través de ordenadores, de tabletas y de teléfonos móviles. Dice que acumula 7,1 17 millones de visitantes únicos en móvil, tabletas y ordenadores. Este diario, digamos, Sacanpecho además lleva, habla directamente del diario expansión como que le duplica en lectores. Y bueno, otra de las informaciones que destacamos en portadas es la de cinco días. Dice Bankia, a por todas, espera que Bruselas elimine los límites impuestos por el rescate. Su pretensión es competir sin restricciones comerciales y ha cumplido más del 50% de los objetivos en el Ecuador de su plan. Es decir, Bankia sigue haciendo los deberes, sigue llegando a sus objetivos y sigue sorprendiendo a propios extraños. Muchas gracias, Luis Fernando. Vamos a los deportes. Con el seguro del hogar, la financiación de tu alarma Seguritas Direct y el seguro de salud a Deslas, te sentirás triplemente protegido. Y si los contratas antes del 2 de noviembre, tendrás tres meses gratis. Consulta las condiciones y características de la promoción en lacaixa.es. Lacaixa, tú eres la estrella. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, mi gran gel. Y comenzamos el repaso a los deportes con una nueva goleada del Real Madrid. Y sobre todo también con la goleada de Cristiano Ronaldo, con los cuatro goles del genio luso anoche en el Santiago Bernabéu. Recordemos que el Real Madrid vencía anoche por cinco goles a uno en el inicio de la quinta jornada de la Liga BBVA. Se adelantaba el Elche por mediación de un penalti. Dejemos aparte a Clos Gómez, pero ayer desde luego yo diría que no acertó en ninguno de los penaltis. Quizá en el tercero, en el que le hacen a Cristiano Ronaldo, posiblemente sí, pero el resto mala actuación de Clos Gómez en su línea habitual. El caso es que el Real Madrid pasó ayer por encima de un Elche que casi no llegó a la portería del titularísimo de Keylor Navas, que sorprendía ayer como titular. Pero antes escuchamos a Cristiano Ronaldo porque estaba francamente contento después de marcarle cuatro goles al Elche. El primero fue, recordemos, Gareth Bale, a continuación los cuatro de Cristiano Ronaldo, aunque tiene claro que tiene que seguir mejorando y que era importante hacer una pretemporada para él. Yo necesitaba un poquito de pretemporada. Ese paraje me ha hecho bien, ha entrenado bien, me ha concentrado ahí en Valdebebas y ese es el reflejo de lo que ha hecho durante esos días que ha estado parado. La verdad que ahora me siento bien, sin dolor, poco a poco mejorando. Todavía me falta un poquito más, pero me siento bien y quiero seguir así. Tres nombres más a destacar en el partido de ayer. Isco necesitaba minutos y ayer hizo un auténtico partidazo sobre el tapete del Bernabéu. Gran encuentro del malagueño. Asier Illerramendi, que como venimos reclamando desde este espacio, es el jugador que le puede otorgar equilibrio al conjunto de Carlo Ancelotti. Es la clave para encontrar esa estabilidad en lo defensivo y en la creación para el Real Madrid. Y el tercer nombre, sin duda, el de Keylor Navas, que debutaba ayer en partido oficial. ¿Qué tal lo hizo? En la portilla del Real Madrid. Es difícil calificar su actuación porque el Elche casi no llegó, pero es verdad que transmitió seguridad a la zaga blanca. Y ya es un plus para el portero costarricense, que estaba francamente contento después del partido. Escuchamos. Bueno, yo creo que es algo muy bonito. Era algo que siempre había querido. Una de mis metas era llegar al Real Madrid y después poder jugar en ese estadio, que yo creo que es un privilegio para los que tenemos la oportunidad. Es algo contento porque el equipo ganó, que siempre es lo más importante. Y bueno, un pasito más que vamos subiendo y que tenemos que seguir por esta línea. Y también, Vicente, cambiando de partido, victoria del Celta en el Derby Gallego. Efectivamente, ayer en Balaídos, el conjunto de Bericho, que por cierto se coloca quinto en la clasificación, venció al Depor, hundido en mal inicio de los de Víctor Fernández. Ayer se adelantaba Nolito en el inicio de partido para el Celta. Empataba el exjugador del Barça Cuenca y le reviene 72. Ponía el 2-1 para el Celta. Y atención porque en el 87, Sergio, el portero del Celta, paraba un penalti que hubiera supuesto un empate importante para el Depor, menos para el Celta. Pero, Sergio, recordemos, está en su semana triunfal después de hacer una magnífica ecuación el pasado fin de semana, el sábado, en el Vicente Calderón. Así que el portero del Celta está de moda. Bueno, está de moda. Y no sabemos si también van a seguir de moda los pitos en el Vicente Calderón a Cholo Simeone. Ayer hablaba, precisamente, Diego Pablo Simeone, y restando la importancia a esos silbidos que se escucharon el otro día tras el cambio de Antoine Griezmann. El caso es que el Atlético de Madrid jugará esta tarde a las 8 en el Vicente Calderón frente al Almería. No podrá contar el entrenador argentino con Mario Mandzukic, con el corata que sigue teniendo que recuperarse de esa operación en la nariz después del golpe hace una semana en el partido Champions. Parece que será Raúl García el que sustituirá a Mario Mandzukic en la delantera. El Atlético de Madrid está teniendo problemas de gol. Veremos qué ocurre hoy frente al Almería, que ha empezado bien la temporada, sobre todo después de la última victoria, frente a la Real Sociedad. Pero vamos a ver por qué el Atlético de Madrid necesita hacer algo más para marcar gol con fluidez. Y anunciamos ya, para terminar, Vicente, los partidos de liga que hay para hoy. Efectivamente, jugará el Barça a las 10 de la noche en la Rosaleda. Es el otro gran partido de la jornada de hoy miércoles frente al Málaga. Un Málaga invicto, perdón, un Barça invicto que además no ha recibido ni un solo gol en lo que llevamos de temporada. Luis Enrique está francamente contento a pesar de la rotación de porteros. Atentos los oyentes a lo que publicábamos ayer en Libertad Digital sobre el picnic que han pedido los jugadores del Barça. Muy interesante para el hotel, a modo de curiosidad. Y además, hoy a las 8 de la tarde, Eibar Villarreal, Rayo Athletic Club de Bilbao. Y a las 10 de la noche, Granada, Levante, Sevilla, Real Sociedad. Gracias, Vicente. Y vamos a seguir hablando de partidos de fútbol porque esta noche no se pueden perder esta quinta jornada de liga. Hay seis partidos. A las 8, Almería y Atlético en el Día del 50. Rayo Vallecano, Athletic en el Día del 51. Eibar Villarreal, Día del 52. Y a las 10 de la noche, Sevilla, Real Sociedad, Día del 50. Granada, Levante, Día del 51. Y el Málaga, Barcelona, Día del 30. Y no te olvides de entrar en el menú de Movistar Televisión para grabar tus programas favoritos, acceder a la mejor selección de programación a la carta y además añadir los contenidos que más te gustan para verlos cuando tú quieras, como quieras y donde quieras. Cine, series y todo el deporte, Movistar Televisión. La televisión como nunca la habías visto. Y vamos ya a despedirnos hasta las 8 en punto de la mañana. Les dejamos con las noticias locales y regionales y les anunciamos que en 10 minutitos ya va a estar con todos ustedes el director de este programa, Federico Jiménez Losantos, que ya se ha recuperado más o menos de esa afonía que la ha tenido estos días apartado de los micros. En 10 minutitos, Federico Jiménez Losantos aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.